Boca eliminó a Talleres de la Copa Argentina, avanza de ronda, tras empatar 1 a 1 en el partido y ganar por penales. Hubo que llegar hasta los arqueros para que Boca pueda clasificar a la siguiente ronda de la Copa. Un partido, la verdad, flojito. Martínez claramente está en la cuerda floja. Lo de hoy, bueno, no hay mucho para decir. Es indefendible cómo juega el equipo. No puede ser. Más allá de las bajas, más allá de los jugadores que están con la selección correspondiente. No se puede jugar así. Es imposible. Y eso que el equipo muestra, ciertos momentos. Yo veo que el equipo tiene compromiso, pero hay algo desde arriba que no encuadra. Hace mucho tiempo que los técnicos no pueden llegarle a los jugadores. No pueden. No sé por qué. No sé qué carajo pase ahí, pero no hay conexión. Tanto los técnicos jugadores, los más conocidos, como Ibarra, Bataglia, como este último tiempo, Almirón y Martínez. Algo no funciona. En la comunicación, la planificación. No sé cómo describirlo, pero no se puede así. No se puede. Además de que hay otras cosas para comentar, ¿no? Que el único gol que vos hayas hecho sea un gol ilegítimo. Bueno, habla mucho de cómo fue el partido. El gol de Boca es un gol completamente inaceptable. Ilegítimo, como ya dije. La pelota claramente sale del campo. Y no tendría que haberse convalidado ese gol. Es un robo, casi, esa jugada. Voy a ser muy claro. Si los jueces de línea no van a aportarle nada al partido, que no estén más. Sáquenlos. Sáquenlos. Pongamos el VAR. Hagamos que los árbitros estén en las cabinas. Pongamos más líneas, más cámaras. Y listo. Ahorrémonos el sueldo de esta gente en cosas que realmente sirvan. Porque no te puede pasar eso. No te puede pasar. Es indefendible. Indefendible. Después también, quiero ser justo, ¿no? A Boca le anulan un gol que está mal anulado. Era gol de Boca. Claramente ahí se quiso compensar. Y ese es el problema. Tenés a estos inoperantes. Entonces, hoy tuviste al inoperante, al por lejos peor árbitro del fútbol argentino, Andrés Merlos, un inútil en toda regla. No es un insulto, es realmente un inútil. El tipo arbitra mal. No sé si es ciego, no sé si no conecta bien con la realidad, pero cobra todo al revés. Las faltas no son faltas y las que deberían ser faltas no las cobra. Es muy malo. Se lo recuerda más que nada por ese partido Lanús-Arsenal, que fue una vergüenza lo que hizo ahí, el manejo de los tiempos. Pero después ha tenido momentos muy críticos, muy críticos. Lo que vaya a decir Beligoy, no hay que tomarlo en serio. Beligoy era otro, otro árbitro horrible que tuvimos durante muchos años y como jefe de árbitros es peor todavía. Demuestra su inoperancia, su autoritarismo, la censura, las denuncias que hace por hablar cuando a los que habría que denunciar es a los árbitros. Tanto a Merlos como, por ejemplo, a Echenique, Echeverría. Hay una lista interesante de árbitros ahí. Bueno, hace poco el sobrino de Beligoy fue árbitro del gimnasio Argentinos. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre que hizo ahí, por Dios! No sé si era sobrino o hijo. Yo tenía entendido que era sobrino, pero ¡qué desastre! Y era un árbitro que estaba empezando recién ahora, en primera. Y vos decís, si así arrancamos, no, esto no puede ser. No puede ser. Pero bueno, quería comentar eso porque el arbitraje hoy hizo que el partido sea más insufrible todavía. Ya de por si el partido fue malo, agregarle un arbitraje de mierda. Y el partido es una cosa inmirable. Como ya dije, Boca jugó mal. Lo único positivo fue el gol, que encima era ilegítimo, que hizo Aguirre. Bien por él, por supuesto. Los refuerzos, la verdad que han entrado con bastante gol hasta ahora. Salvo por Belmonte, que creo que hasta ahora no pudo convertir. Igual no es lo más importante que tiene que hacer. Pero bueno, sí ayuda a generar más confianza en el jugador. Y después, veréis, que hoy, bueno, mostró los pergaminos para ser arquero de Boca. Por ahí en los penales, claramente no es su mayor fuerte, pero uno llega a los penales por demérito propio. Es decir, criticar a Bray por los penales no debería ser lo principal. Lo que vos debés criticar es que a este Talleres, con todo el cariño y amor del mundo, no podés no ganarle. Quiero ser muy claro, por plantel no podés empatar con Talleres en la Copa Argentina. Y eso que Talleres hoy jugó bien. Para lo que venía haciendo, mostró chapa, se la bancó, empató rápido. Tras una salida, bueno, de Boca que fue muy mala. Hoy realmente, si bien marcó el gol este chico Aguirre, pero después su partido no fue tan bueno. De hecho, el de ninguno fue bueno. Sacando a Bray, me cuesta encontrar la figura del partido hoy. Me cuesta mucho. Porque, no, 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 un desastre. Si ustedes no vieron el partido, enorme favor se hicieron porque, no, era inmirable. Inmirable. No fue tan malo, es cierto. Tiene la excusa de que, al ser un partido nada más, y después están los penales, uno puede entender que haya cierto cuidado, pero es que ni eso. Es que ni para eso Boca estuvo atento. Y esta es la prueba de que el equipo está perdido, porque no pega una. No pega una. Hay equipos que vos decís, bueno, le falta la defensa, pero tiene cierto control de juego. Es un poco ingenuo, pero tiene cosas para mejorar. A este Boca, a este Boca le falta mejorar todo. Todo. Para mí la actitud hoy estuvo, más o menos. Medir la actitud es muy difícil. Yo vi al equipo comprometido con el partido. Lo vi sufriendo, atento en, no sé, hacer un esfuerzo. Pero claramente hay un ordenamiento atrás que no está bien configurado. Y se nota, hay muchos vacíos ahí que vos observás y te das cuenta que no está bien coordinado. Recibe la pelota Medina y parece que no sabe a quién pasársela. Se la pasa el que tiene a menos de dos metros, porque es el pase fácil. Esa es otra. Estamos constantemente sacándonos la pelota de encima. No hacemos pases para atacar. Nos sacamos la pelota de encima. Nadie se hace cargo. O nadie quiere hacerse cargo. O incluso peor, no pueden. O no saben. Y vos decís, ¿viste a tu compañero que tenés al lado? Bueno, no podés cometer ese fallo. En defensa encima quedamos muy abiertos por momentos. A veces el equipo está amontonado atrás y ni así la presión es buena. Dejan muy libre al pateador. Y te cuestionás si realmente vale la pena seguir con este proyecto o intento de proyecto. Martínez claramente está aguantando. Está, bueno, la típica. Cuando pierde un partido se le va a venir el mundo abajo. Y se viene ahora el superclásico. Mamita. Si no fuera porque River tampoco está en su momento más brillante. A pesar de la vuelta de Gallardo. Yo estaría mucho más asustado. Pero, bueno. Por ser el partido. Y porque Boca claramente está mucho más necesitado. Que River. Y juega de local. Creo que se puede. No sé cómo decirlo. Se puede tener cierto optimismo contra River. El tema que después la pelota empieza a girar y el optimismo y todo eso se va. Se pierde. Esto es muy cambiante. Las energías fluyen y se intercambian de cuerpo de una manera que uno a veces no entiende. Un equipo arranca totalmente enchufado y termina atemorizado. Y vos decís, ¿qué pasó ahí? Ese equipo en los primeros 10 minutos, ¿a dónde quedó? ¿Qué le hicieron? Bueno, son tópicos que uno va viendo y que no termina de explicarlos. No termina de explicarlos. Y los penales son otro ejemplo más de que... A ver, te puede pasar llegar a los 10 penales, pero... La forma de patearlos. Las miradas tan perdidas. Tan fuera de sí. Hoy Boca zafó. Estuvo ahí, en la mira. Nos pudimos haber quedado afuera con talleres en los penales. Tuvo la chance. Y Boca también tuvo su chance de ganar al principio con Paul Fernández. Era el quinto penal. Había errado talleres y tenías la oportunidad de ganarlo. Y no pudiste. Y después, sufrimiento eterno. Bueno. No sé qué más decirles. Pero... Hay momentos donde el equipo se arrastra por el campo. Y otros donde realmente se deja la piel. Lo cual me demuestra que el equipo hace las cosas bien cuando quiere. Y bueno. Eso... Bueno. Es un mal síntoma. Está mal. Ya saben lo que pasa. Ya saben lo que pasa. Qué desastre. Yo no sé si valga la pena seguir con este proyecto hasta fin de año. Cada vez me convenzo más de que... Lo mejor sería romper. El tema es a quién traes después como técnico. Y además, el problema no es el técnico. El problema son los jugadores. Hay ahí tres o cuatro que no deben seguir más en Boca. Los ves ahí en el banco con esas caras largas y decís... ¿Qué haces acá? ¿Por qué perdemos el tiempo con estos tipos? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno. Nos veremos en la próxima. Boca avanzó por penales. Un partido malo. Arbitraje malo. Todo mal. Todo mal. Ganaste de pedo. Porque la moneda cayó de tu lado justo. Pero hoy te podrías haber quedado afuera tranquilamente. Y era merecido que te quedaras afuera. Porque este equipo no merece ir a ningún lado. La verdad es esa. En el campeonato hace aguas. En la Copa Argentina hace aguas. Y en la Copa Sudamericana ya se ahogó hace bastante tiempo. Ya arrancó sumergido. En la Copa Sudamericana. Nos veremos en la próxima. Un saludo muy grande. Boca avanzó de ronda. Aunque no parezca, Boca ganó la serie. No el partido. Pero... ¿Qué importa? Si el equipo no... No me da esperanzas de nada. No me da esperanzas de nada. Un saludo.